La nanotecnología es una ciencia que se basa en que las partículas en la escala nanométrica cambian sus propiedades, en muchos casos mejoran las propiedades que tienen. Y bueno, eso es aprovechado en el área de la medicina para generar lo que se llama la nanomedicina, que en nuestro caso es tratar de generar potenciales medicamentos o nuevos medicamentos que permitan mejorar ciertas falencias de los medicamentos que hay en la actualidad. En el Instituto de Investigaciones en Ciencias Químicas hay varias líneas de investigación. Una de esas líneas es la nanomedicina y en esa línea tenemos tres proyectos actualmente. Uno que es una tesis doctoral que ya se está finalizando, es la formación y caracterización de nanopartículas con anandamida. La anandamida es un fármaco que se une a los receptores endocannabinoides en el sistema nervioso y en el resto del organismo y nosotros propusimos que activar esos receptores podría tener efectos beneficiosos en la hipertensión arterial. Y eso se demostró en modelos animales y Virna Martín Jiménez, que es farmacéutica y que está haciendo el doctorado, ella es la que ha hecho toda esa investigación y actualmente está escribiendo su tesis para doctorarse el año que viene. Otro de los proyectos que está actualmente ejecutándose es la formación de nanopartículas con fármacos antitumorales. Esto sería para el tratamiento del cáncer y específicamente de cáncer de pulmón. Las células tumorales, cuando se acostumbran a un tratamiento determinado, pueden mutar y demás y entonces resistir a ese tratamiento. Y entonces se hacen inmortales, digamos, y ese tratamiento no las mata. Entonces nuestra idea es hacer nanopartículas que tengan dos fármacos diferentes. Eso evita, cuando uno trata con dos fármacos distintos, se evita un poco la resistencia. Y por otro lado es pegarle unas moléculas que se llaman aptámeros. Y esas moléculas son específicas de, por ejemplo, un tejido tumoral. En este caso nosotros le vamos a pegar aptámeros que las dirijan a esas partículas hacia el tumor de pulmón. Entonces pueden estar viajando por sangre en el organismo una vez que se inyectan, pero no van a pegarse en ningún otro lado más que en el tejido tumoral pulmonar. Y entonces, en ese caso, el efecto va a ser en ese tejido y no en los otros y se van a evitar todos los efectos adversos que tiene cuando la terapia es en todo el organismo. Bien, y el tercero de los proyectos es uno que es nuevo y que lo estamos generando ahora y es la obtención de hidrogeles. Estos hidrogeles se hacen con fibras de colágeno y con nanofibras de otros polímeros también. Los hidrogeles se aplican directamente, por ejemplo, en lesiones. Nuestra idea es aplicarlo en quemaduras de la piel. A las nanofibras les vamos a cargar antibióticos y vamos a ver la posibilidad de agregarle aloe vera o miel, que se sabe que tiene buenas propiedades, por ejemplo, para el regeneramiento del tejido de la piel y para este tipo de enfermedades, o para las quemaduras más que nada. ¡Gracias!